A ustedes, buenos días y a todos sus televidentes y radios. Hemos tenido llamadas telefónicas de gente formal que tiene como paradero Tarapoto, Chasuta y Chapá. Pero ellos manifiestan que hay unos minivan y camionetas y carros y encima no tienen permiso para circular y le están haciendo la competencia desreal. ¿A quién corresponde eso, doctor? Yo quiero hacer claro, nosotros somos lo que autorizamos. Tránsito autoriza dentro de la provincia de San Martín. Exterior de la provincia de San Martín no nos corresponde a nosotros, sino a la Dirección Regional de Transportes. Entonces, nosotros una vez que damos la autorización, queda ya en la unidad, en la subgerencia de fiscalización con la policía, hacer los operativos respectivos. De una repente, pues a los formales le está haciendo la competencia de los informales, que ya debe intervenir la fiscalización con la Policía Nacional. ¿Y usted no tiene coordinación? ¿Usted no sugiere? Sí, sugerimos, sí, ¿no? Sugerimos, pero no tenemos injerencia en ese sentido, pero sí sugerimos. O sea, si nos llega a nosotros alguna crítica, nosotros hacemos llegar a ellos para poder hacer los operativos respectivos. Ahora, segundo, usted acaba de decir una palabra correcta. ¿Ustedes dan permiso? Sí, nosotros habilitamos. Habilitan permiso. Ya, al momento de habilitarles, ¿después ustedes no inspeccionan? No, no, no. No, a los vehículos no. Antes de eso se ve su infraestructura, ¿no? La infraestructura, ¿no? Eso sí, pero al vehículo nosotros no le supervisamos en ese... ¿Ese es el Ministerio de Transporte? Ya es el Ministerio de Transporte, la Policía Nacional, los que tienen que hacer eso. Nosotros, si ellos nos invitan a nosotros, o pedimos nosotros en algunos casos, podemos coordinar y ir como apoyo técnico, técnico-legal. Por decir, si algún conductor cree que esa papeleta no es correcta lo que se están poniendo, entonces nosotros recubrimos para demostrarles que sí, sí es correcto lo que le están poniendo. Le enseñamos, le demostramos eso. Correcto. En todo caso, ¿cuál sería el llamado a aquellas personas que quieren organizarse y formar una empresa de transporte? Ah, ya, eso. Es muy bien, ¿no? Muy bien. Nosotros acá, cuando vienen a pedir información, nosotros les podemos orientar. Eso es lo que hacen. Orientales, por la vez, son informales, ¿no? Que tienen que ponerse a la legalidad porque si no, las multas son más grandes que lo que van a recibir de utilidad en su transporte, ¿no? Yo por eso les digo siempre, no se arriesguen ustedes mismos, creo, ¿no? Vengan, trabajen por lo menos en la formalidad que nosotros, aquí les vamos a orientar lo que deben hacer. Inclusive, cuando un administrador envía un documento, ¿no? Solicitante al con nosotros le contestamos, haciéndole ver qué le falta, ¿no? ¿Qué requisito le falta? Entonces, con eso ya debe venir el usuario. Venir atrayendo eso porque por escrito les hacemos llegar qué requisito le falta. Entonces, segundo, ahora, en pleno 2020, ¿qué hacer con estas empresas de rutas que van, por ejemplo, a Lamas, San José de Ciza, San Miguel de Río Mayo, otros sanesos como Pongo de Cadenadache, Barranquita, que hasta el día de hoy siguen llevando a sus personas, los pasajeros, colgados como si fueran gallinas en la carrocería? ¿Cómo corregiría este mal necesario? Sí, creo que sí. Creo que usted ha dicho una realidad, ¿no? Es una realidad eso, ¿no? Pero no porque no actuamos. La policía tiene actividad. Tenemos gallita de control con Mirayur y Mago, ¿no? No, no, no se puede permitir definitivamente arriesgarle al pasajero. ¿Sabes el pasajero por qué llega rápido? Pues se embarca como sea y si aprovechan de eso estos conductores para hacer ese tipo de trabajo que no le favorece ni le ayuda nada al pasajero. ¿Hay responsabilidad del usuario también que permite eso, contribuye a la informalidad? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, si le diría a usted, por ejemplo, yo estuve por el mercado número 2 y una señora se subió a un motocar que no tenía absolutamente nada. Le digo, señor, ¿cómo usted va a subir a ese motocar que no tiene nada? Le digo, ningún Mirayur, no tiene ni su habilitación vehicular donde le identifica. ¿Qué número es? ¿Sabe qué me contestó la señora? Ese es mi problema. Bueno, ¿qué más pudo hacer, no? ¿Qué más pudo hacer, no? Una respuesta muy lamentable. Lamentable. Y ahora, don Segundo, en el tema de las normas de tránsito, hemos conversado con un homólogo de la banda de Silcayo que nos decía también que se ha regulado la norma sobre los vehículos que prestan servicio público. Es decir, que no tengan habilitación vehicular, que no tengan SOAT, revisión técnica, pueden ser procesados y sancionados como cárcel. Así es, ahorita toda esa norma que están pidiendo que se modifique, pero está en vigencia, creo que ahorita, ¿no? Esa norma, el que no tiene SOAT especialmente, ¿no? El gobierno, pues, ante una realidad que es esto, que el tránsito está difícil e incontrolable por la Policía Nacional, pues quiere tomar medidas a veces muy extremas que sea del SOAT, ¿no? Yo creo que no es, solo es el requisito del SOAT, sino que no tengan casi todos sus documentos, sería eso, ¿no? Pero no solo con SOAT. Sí, don Segundo, ¿esto aplicaría solamente para los que brindan servicio? Servicio público. Servicio público. ¿Y al común corriente también se le debe adecuar a esto? Yo creo que no cárcel, ¿no? Yo creo que no cárcel, ¿no? Una sanción. Una sanción, cualquiera tiene, ¿no? Si no tiene SOAT, tiene una sanción. Definitivamente, ¿no? Entonces, yo creo, por ahí, tenemos, antes de poner normas tan duras, tan duras, yo creo que podemos hacer en lo posible, seguir ilustrándole y educándole, pero al mismo tiempo aplicando las sanciones respectivas. Don Segundo, para terminar, ¿qué se está haciendo ya coordinando con la UGEL, con los colegios para inicio del año ya electivo 2020? Sí, 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 eso es nosotros, esa es otra tarea que nosotros hacemos, como sabes, que poco está difundido, ¿no? Educación vial. Nosotros hacemos todo el año educación vial. En estas vacaciones, que no hay colegio, hemos hecho, en todo lugar que se hace, vacaciones útiles. Hemos estado en Morales, en la Concha Acústica, en algunos colegios donde están empleando para hacer vacaciones de la municipalidad que hace su vacación de sur, igualito hemos ido a ilustrar sobre educación vial. Y hoy que va a empezar los colegios a funcionar, estamos ya del lunes, va a ir a Darles Pinedo, que es el encargado de seguridad vial, ir a coordinar con los colegios. Ya estoy haciendo oficio a la UGEL para que nos facilite ingresar a los colegios para dar educación vial a nuestros niños. ¡Suscríbete al canal!